hola qué tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy amigos vamos a darle en el juego de lucky hunter de apuesta máxima amigos 45 pesos la tirada y pues vamos a comenzar con 900 y a ver si nos salen ahorita las fichitas amigos así que comenzamos con esto amigos a ver si nos deja un 6 ahí está le ganamos al 6 sale un 5 amigos me lo voy a jugar ahí está le ganamos al 5 comenzamos bien 140 pesitos ahí en las dobladas 45 pesos no recupera la tirada un 6 me la juego nada nos perdimos vamos a tratar de doblar ahí nada sale un 12 a ver hay 20 pesitos un 7 dos fichitas amigos falta la tercera ahí está era se acomodaron las tres fichitas amigos vamos a ver si suelta algo de premio a ver aquí nada a la primera nos sacó amigos qué mal a la primera nos sacó vamos a tratar de doblar no nos deja a ver ahí un 5 ahí está le ganamos un 8 dos fichitas a ver si nos vuelve a salir otra vez un 7 ahí que hago me la juego nada otra vez lo perdemos ahí está era buen premio 120 pesos vamos a ver si nos deja doblar y era sale un 2 excelente le ganamos al 2 240 pesitos amigos sale un 5 pero ahí sí nos deja doblar y era sale un 2 así ya no me arriesgo porque lo puedo perder todo a ver ahí sale un 7 a ver si nos deja doblar un 4 y no puede ser a ver ni modo 35 pesos ahí un 12 ahí está ahí está era nos vuelven a salir las fichitas amigos a ver si ahora sí nos suelta premio porque ya se nos va acabando el crédito tenemos 180 pesos y pues tenemos que recuperarnos a ver muy bien 180 pesitos ahí justo justamente lo que tenemos acá fue lo que nos dio vamos a ver nada la primera bueno la segunda nos sacó esta vez pero por lo menos no son todos 180 pesos con eso vamos a seguirle dando a ver si suelta más premio 55 pesos un 5 ahí está le ganamos al 5 y sale un 14 dos fichitas ojalá nos vuelva a salir otra vez si nos sale otra vez sería la tercera vez que nos sale y pues que suelta algo de premio 110 pesos muy bien vamos a tratar de doblar sale un 7 me la voy a jugar me la voy a jugar y espero no perderlo no sé cuál elegir vamos por la línea 9 amigos y a ver qué sale y no puede ser mira en cualquier otra le ganábamos amigos se nos acabó el crédito vamos a darle de 9 líneas sencillas 26 pesos a ver si nos deja doblar sale un 11 a ver ahí 15 pesos un 13 a ver si nos deja doblar aunque sea 5 pesitos sale un 8 me la voy a jugar que he perdido varias pero pero otra más otra más a ver otra vez ahí nada sale un 12 33 pesos 38 ojalá nos deje doblar una carta bajita sale ahí un 4 ya está miedo me da doblar pero vamos a darle ahí está le ganamos al 4 sale un 9 ahí ya no 6 pesitos un 12 a ver ahí nada amigos 5 pesos a ver si nos deja doblar nada no quiere dejarnos doblar a ver ahí un 5 ahí está le ganamos al 5 y sale un 14 y sale un 14 y era 2 fichitas ahí era amigos 202 pesitos de premio se acomodaron se acomodaron 3 Luke y Hunter buen premio ojalá nos deje doblar eh vamos a ver que sale nada salió un 12 bueno yo creo le vamos a subir vamos le dejando así 27 pesos la tirada y a ver si nos toca algo bueno ahorita 30 pesitos ahí un 10 a ver un 6 nada lo perdemos otra vez a ver ahí un 13 90 pesitos muy bien pero no nos dejó doblar ahí estará nos toca nuevamente las fichitas amigos ojalá nos suelte algo de premio estamos jugando ahorita de 27 pesos a ver cuántas fichitas destapamos muy bien y no puede ser 114 pesos nos llevamos aquí en esta tirada a ver si nos toca ahí un 6 y lo perdemos nuevamente a ver ahí nada sale un 10 amigos yo creo que hasta aquí vamos a dejar este video y con esto vamos a jugar en otro juego vamos a tratar de en el otro juego a ver si nos podemos recuperar así que amigos nos vemos en un ratito más